Hola, mi nombre es Vitania Pulis. Hola, me llamo Vitania Pulis. Mi nombre es Vitania Pulis. Soy la reina de la comparsa coronadora de la comparsa Aventureros 2014. Soy la reina de la comparsa Aventureros 2014, la comparsa coronadora. Los espero este primero de marzo a partir de las 8 de la noche en la discoteca La Gota Fría. Será una noche llena de sorpresas, mucha alegría, mucha diversión. Los espero, no falten. La Gota Fría